Cinco conocidos comediantes de la televisión ensayan una obra de teatro. ¡Qué atrociado! Mi burrito, Pepito. Ahora entiendo por qué dicen que los animales se parecen a sus dueños. ¡Chari, Chari! ¡Debi! Y este es el más loco de todos. ¡Silencio todo el mundo! Lo que ellos no saben es que en esa sala de teatro hay un espíritu diabólico que desatará una tragedia sangrienta. Actividades paranormales. Si usted no muere de risa, morirá de miedo. Véala desde este 3 de octubre solo en cines. ¡Gracias! ¡Gracias!